Ahorita pon mucha atención, te vamos a explicar qué es. ¿Cómo te llamas? Denise. Y ¿me puedes decir una forma de contaminación? Tirar a la basura en el océano. Sí, esta es una forma de contaminación, pero hay más y voy a explicar algunas de ellas. ¿Cómo te llamas? Tiro. ¿Y conoces alguna medida de ahorro de energía eléctrica? Sí, ¿me la puedes decir? Usar focos ahorradores de luz. Sí, esa es otra medida, esa es una de las medidas que también voy a explicar. ¿Y cómo te llamas? Alexis. ¿Sabes qué es la lombricultura? Bueno, ahorita les vamos a explicar qué es. ¿Qué es? ¿Quién es la lombricultura? ¿Qué es la lombricultura? Ah, muchas gracias por las respuestas, ya pueden sentarse. Al final les voy a volver a hacer esas preguntas. A ver, vamos a hablar principalmente de un tema. ¿Han escuchado que las personas se quejan por el calor o por la fuerza de los desastres naturales? Sí. Sí. ¿Qué? Que si han escuchado que la gente se queja del calor o por la fuerza de los desastres naturales. ¡Oh, sí! Sí. ¿Cómo los rayos son las? Pues, entonces, esto se debe al calentamiento global. El calentamiento global es cuando nosotros contaminamos, mandamos gases contaminantes a la atmósfera. Entonces, van a la capa de ozono. El ozono es una molécula formada por tres átomos de oxígeno. Se forman huecos, pero esos huecos en la capa de ozono no son huecos, sino son adelgazamientos. Y entonces entran rayos, la capa de ozono detiene los rayos UV, pero por esos agujeros, los rayos UV entran a la atmósfera y se quedan adentro. Los lugares más afectados son el polo norte y el polo sur. Por eso se derriten tanto. Y nosotros somos los culpables del calentamiento global. A ese calentamiento se le llama el efecto invernadero. Por eso, lo importante es que se den cuenta, porque en un futuro empeorarán las cosas. Y hoy están empeorando. Antes, hace muchos años, eran mejores. Todo era, casi, toda la naturaleza. Ahora, ahora te explico lo que podemos hacer nosotros, los niños, para defender a nuestro planeta. Los principales componentes químicos tóxicos de las pilas, que nosotros conocemos que son la fuente primaria para muchos aparatos, para que no tener que conectarlos. Entonces, sus principales componentes tóxicos, los químicos, son mercurio, cadmio, níquel y manganeso. Y la solución es guardarlas en botellas plásticas, como esta que traigo. Entonces, luego buscan contenedores especiales. ¿Y ustedes me pueden decir qué hacen con las pilas cuando ya no sirven? ¡La tirada! ¡La tirada! ¡La tirada! A ver, ¿alguien puede pasar al frente? ¡Yo! A ver, les pongo cinta adhesiva. Les pongo cinta adhesiva y las doy a los, a los, a los, a los ojos o al kiosco. Y ya. ¿Y tú qué haces con las pilas? ¡La tiro a la basura! Pues, es que eso es malo porque contamina cuando las tiras a la basura y si las tiras al suelo. ¡Yo puedo sentarte! ¡No, no! ¡No, no!